Para continuar, pasaremos a nuestra segunda pregunta, ¿cuánto tiempo deben ser usadas las correas? Uno puede encontrar en la literatura distintas recomendaciones, por ejemplo, seis semanas si está estable o posterior a la reducción, o dos veces el tiempo que se requirió para la reducción? ¿Tres meses? ¿Según la edad en que se comenzó a usar la correa? ¿O hasta normalizar los índices radiológicos? Sin embargo, si uno quisiera responder esta pregunta, a mí parecer la respuesta es que no existe un consenso para poder dar una recomendación. Ahora, lo que encontré que tiene más acuerdo es hasta normalizar los índices radiológicos. Lo que sí también existe un gran acuerdo en que las correas debiesen descontinuarse si es que llevan más de tres meses sin lograr la reducción. ¿Por qué? Porque como ya vimos, existe alto riesgo de generar el error tipo 1 y tipo 2 descrito por Suzuki. Estos generarían un mayor riesgo de necrosis a vascular y de pasar una reducción abierta en el caso del uso prolongado de correas. Pero hay que tener mucho ojo. En nuestra realidad, el lapso de tres semanas es difícil. Muchas veces no contamos con el acceso continuo a ecografía como muchos estudios lo argumentan a favor de seguir semanalmente por tres semanas a los pacientes con el uso de correas. Y además, si uno quisiera hacerlo radiológicamente, no siempre uno puede tampoco ver a los pacientes semana a semana para ir corroborando que la cadera esté en posición. Es por eso que encontré este estudio en donde quise averiguar qué ocurriría en pacientes que tienen caderas luxadas con el uso de correas y específicamente acá lo vieron a través de el ángulo alto. Ellos argumentan este dogma que como ya les expliqué de que generaría una enfermedad del arnés cuando se ocupa de forma prolongada la correa en pacientes que tienen caderas luxadas y comentan que no existe ningún estudio a su entender que realmente haya hablado acerca de esta premisa. Evalúan a 49 caderas luxadas que fallaron el manejo con las correas y vieron que la mediana desde el inicio de las correas fue a las cuatro semanas y además la mediana del uso de correas fue de seis semanas con un 40% de ellos, como se ve en el gráfico, usaron las correas por más de cinco semanas, es decir, un gran porcentaje lo utilizó por más tiempo de lo que se recomendaba. Y ellos encontraron que hubo un 80% de reducción cerrada, es decir, sin la necesidad de pasar una cirugía como se argumentaba anteriormente. Además, no encontraban diferencias significativas entre usar las correas menos de cinco semanas o más de cinco semanas en estas caderas que estaban luxadas. Sin embargo, ellos no describen el riesgo de necrosis avascular ni la incidencia en su grupo. Entonces, como mensaje, ¿cuánto tiempo usar las correas? No existe un consenso en la literatura, sin embargo, lo más utilizado es hasta normalizar los índices radiológicos sin perjudicar al paciente.